Si fuera diez años más joven que feliz, y que descamisado el tono de decir Cada palabra desatando un temporal, enloqueciendo la etiqueta ocasionada Los años son pues mi mortaza o mujer, si he demasiado me convierto en mi saber Quisiera verte conocido años atrás, para sacar chispas del agua que me das Para empuñar la alevosía y el candor, y saber olvidar Me Esta mujer propone que salte y me estrelle Contra un muro de piedras que alza en el cielo Y como combustible me llena de anhelos De besos sin promesa y sentencias sin leyes Esta mujer propone un pacto que selle La tierra con el viento, la luz con la sombra Invoca los misterios del tiempo y me nombra Esta mujer propone que salte y me estrelle Solo para verle Solo para amarle Solo para hacerle Solo para hacerle Solo para olvidarle Solo para hacerle Con diez años de menos No habría esperado Por tus proposiciones Yo hubiera corrido Como una fiel al lecho En que nos conocí Impúdico y sangriento Divino y alado Con diez años de menos Habría blasfemado Con sabía de su cuerpo Quemaría los templos Para que los cobardes Tomaran el templo Con diez años de menos Habría matado Solo para verle Solo para amarle Solo para hacerle Solo para olvidarle Solo para dar una fiel al lecho Solo para amarle Solo para amarle Solo para amarle Gracias por ver el video